Bueno, como verán de verdad emocionadas, quiero agradecerles, agradecer a la concejal, a ustedes también, concejalos de acompañarnos. Y la verdad que es algo, nunca me lo imaginé, nunca lo esperé, nunca he esperado que reconozcan la tarea de hoy. Y saber que es mi propia ciudad, mi Salta, la que llevo siempre, la que me está reconociendo, bueno, es un honor. Solamente tengo palabras de agradecimiento para todos. Gracias. Yo realmente, además de todo lo que relató, de la resolución que se le hizo entrega, debo decir que no solamente es una buena gente, es una excelentísima persona, muy solidaria, pues sobre todo a Dios. Y escribió un libro para personas con diabetes, así que creo que es el primer y único libro de la ciudad de Salta que se escribe sobre esto. O sea, que es un reconocimiento bastante grande que tenemos que dar de todo. Y tenemos que darle gracias realmente, porque yo creo que hay registrados en la salud como 7.000 diabéticos y que deben estar muy agradecidos con ella, porque no es fácil a veces cocinar, digamos, para este diagnóstico, es tan importante que se les hace, tan alto, que se les hace, tan alto, que se les hace. Y agradecerles simplemente que haya tenido a ella, a su esposo, que la acompaña tanto, que se les hace, tan alto, que se les hace, tan alto, que se les hace, tan alto, que se les hace. Gracias.